hola qué tal está guapísimos hermosos preciosos estamos en un nuevo vídeo vamos a ver un vídeo de guasti vamos a ver los goles perfectos estos de roly pero que le perfección fue de freestyle y goles imposibles satisfactorios un poco de asmr un poco de cinemática también esta serie es increíble la música todo increíble la música no la escucháis pero bueno está genial ya seis y os a su canal y seguidlos hablando de cinemáticas se está un poco las transiciones también son increíbles está genial no sé cómo la pegan tan fuerte al revés ni idea a mí me salen puestos ya a mí sí dios platea un pepazo con la esquina mira parece que ni le da o sea si es que los toques esos son así no pero qué verdad que uno se cree que no nos hicimos amigos a raíz del vídeo de como se pronuncia el otro vídeo que subiste si si la saiza para madrima que éstias tío que buen doble pues cuadrilla esta transición con yermo Que bestias son Podría ser más fuerte Pero está bien El otro era yo ahí cagada En portavilla Que va, te viene un De estos que te hacen por el suelo Cualquier cosa Te matan Reza con que la des y les haga mal Intenta tapar Intenta tapar y ya está Masti No llega De todos modos Si no se hubiese comido el otro Igual era un poco más fácil de parar Que otros Tiene las gafas puestas Ya está Ahora que bestia Vaya ángulo Oh Ala, ala, ala Ala, que guapo Volviendo al pasado En el truco y otra vez Hemos dicho al mismo tiempo A ver Yo no sé cómo controlan hacia Lo más intenso antes del clip Ha sido que no ha mirado O sea, directamente no ha mirado Luego la ha sido un poco pocho Pero es que no ha mirado Pero da igual Se quedó con el culo Madre, pero que fuerte ha salido eso No sé Esta gente es un monstruos Buen doble, muy buen doble Parece que no tiene ni ángulo Mira, mira, mira Ala, ala, ala Ala, ala, ala Más 18 Que estias De mayor que yo soy como ellos De mayor no Dentro de 10.000 horas Y le das así No, gracias Se viene, se viene Música aquí ¿Qué va a hacer? ¿Rompin? Se da el pase Madre mía La mitad de eso lo hizo sin boost, ¿no? ¿No? Tío, que fuerte la Danix Increíble Te lo juro Cuando le dan la vuelta Con la panza Yo no sé levantar Y pegarle tan fuerte al balón No sé Que no sé De darle al balón Pero No sé Esta gente Son monstruos Ojo, las cinemáticas Sí, sí Se le ocurran más No sé Me gusta un montón La verdad es que sí Seguramente para mí Es mejor canal de Goles Montajes Es super majos Así que no olvidéis Y suscribiros a su canal ¿Eh, chicos? A Terrelua Y al mío Jorrelua, ¿eh? Modelador de nuestro canal Reset Los porteros también eran un poco tal Pero Buen gol Joder A mí me impresiona todo Igual tú no Pero yo Pumba ¡Ara! Que hostia La metido, ¿no? 186 LOL Ah, porque la ha pinchado Con el otro Madre mía ¿Pero de quién fue el gol? No sé Si fue el de arriba Pero vaya golazo Creo que el de arriba Ese yo había salido a 180 Para llegar a eso Tienes que darle la casa con un pincho Me gustan mucho las animaciones Me recuerdan Te juro Que estoy en una peli o algo Quedan mucho las Mira, mira, mira como cambian de escena Eso es brutal ¿Quién play? Vale, es que no le dan Te juro que es que no le dan Que resetea Masti Que se ira para el otro Pero Se ira para el otro más Pumba Madre Es que le pegan un panzazo Mira Yo me estoy intentando fijar A ver Y luego no sé ni controlar el balón Qué panzazo que le meten Qué bestias son Dios Están más Tiii Oh Ah vale Que era para Lo estaba haciendo con su portería Le ha salido flojito A ver flojito Entre comillas Pero el otro se quedó tonto En plan Vale, le matan Oh no ¿Eso cuánto fue? A 212 A la que bestias Los dos han quedado ahí en plan Trucks otra vez Ojo Hola, hola, hola Pam Qué buenos son Dios mío Qué locura Se ha acabado What? Ah vale Ojo Madre Es que se curan tanto las animaciones Como Muy mala No me he dado cuenta Que el mapa hacía eso tampoco Muy buen doble A ver Rompings No, es No, no, no Bones Ay Qué buena Cómo le ha esperado A que saliera Para hacerle eso Estoy flipando con esta gente Para tirarle el Masty No son humanos Qué buena Guau Pero es que lo hacen con poquísimo boost Creo que es lo que más me impresiona de todo Administran el turbo muy pero que muy bien Muy pero que muy bien Es una pasada Lo que es que gastan casi todo al principio Y al final aún les sobra Y saben cuándo pueden gastar todo Fua Guau Qué más team has apurado Pipi with the slick Un nombre Se viene Hola Te me ha dado los grompings No puedo ir con todo A qué velocidad fue Ojo Hola Golazo No muy fuerte pero golazo Me hace gracia porque puso los nombres de los dos Ojo Moya Más pochín La verdad Es como Como he visto antes Pero más pochín A mí que esos goles me gusta Ah es un golazo Pero me gusta que salga un zambombazo ¿Sabes? En plan Bum A mí te juro Es que me parece que no le da No sé si es el coche o algo Parece 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 Da el efecto Pero sí le da así Todos son los que en partida Hacen dudar de Ay Tengo la aja Es que parece que no le dio Muy buena Ojo Relua A Relua también Le voy a pedir unas clases de Relua Ahí Ahí Qué golazo Grande Pule Pam Para dentro Ojo Me acuerdo cuando yo intenté hacer un día eso La primera vez que salió es muy malo No pero Me salió una cosa medio tal Pero no se fue a portería Salió para otro lado Pero bueno Creo que tengo un clip por ahí A que bestias Me parece que están jugando solo Porque casi que no se ven a los demás Están impresionados Están por el aire Y ya no se les ve Uff Intenta llegar al otro Bones Dios Que seas tío No se Estoy flipping Foco El Fennec es un poco más raro Que lo vean Si El Fennec es raro Verlo Pero bueno Esto Aquí hay tantos Freestylers Que hago un El Fennec Igual Si me te se puse un El Fennec Un momento Por Qué golazo Dios Madre mía Me da envidia Me da envidia Pero por otra parte Dices Bueno Quieres meter 5.000 horas De No A mí me da envidia Pero por otra parte Es como Yo Me pasa la típica Que nos pasa muchas veces A todos Querer hacerlo Pero sin esfuerzo Claro Así yo también Yo no me quedo tirando No sé cuántas horas Practicando Freestyle La verdad Fallando Y fallando Y fallando Y fallando Hasta que te sale ¿Se ha acabado? Madre mía Vaya pedazo de vídeo La edición genial Los clips geniales Voy a pedirle Unas clases a Rlugo O así De los que he visto Por aquí conocía Unas clases Por favor Por nada chicos Si os ha gustado el vídeo No olvidéis Suscribiros a su canal Y tampoco os olvidéis De suscribiros a mi canal Os dejo por ahí Por mi comentario fijado Mis redes sociales Para que me seguidáis Que por ahí también Me apoya un montonazo Y bueno También pasáis por el canal de Dua Ya aquí estamos Así que nada Muchísimas gracias Por veros el vídeo Un besito Y adiós ¡Suscríbete al canal de Dua